Listo, bueno Richard, voy a grabar la pantalla para mostrarte que si funciona, que anota no está funcionando lo que pasa es que la respuesta del servidor está lenta vamos a meter el nombre, el correo y la contraseña cualquiera, cualquiera aquí lo hicimos con este correo, un correo que acabo de crear que se llama info20.3dmagicodesigns.com como puedes ver es lenta la respuesta del servidor aquí ya estamos esperando como puedes ver todavía se está esperando entonces como ves, esto es respuesta del servidor porque aquí nos estamos conectando la programación que tenemos se está conectando al servidor como puedes ver en la parte de arriba está el icono de la bolita de espera está como pues todo en espera y estamos esperando a que el sistema nos devuelva la información cuando él la devuelve nos va a devolver un registro exitoso vamos a ver aquí ya van todos más de dos minutos mira aquí ya ves ya nos registro como puedes ver él ha parecido el registro que la gente sabe se les deja